En el debate virtual que por ley organiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el candidato Raúl Meneses se mostró confiado en su triunfo electoral. Asimismo, la articulación de sus intervenciones fueron propuestas que la ciudadanía reclama y sus posturas fueron certeras acerca de los temas que la gente eligió y que en el instituto fueron sorteados. De esta manera, la educación, los derechos de las personas, de la diversidad y la paridad de género fueron los temas predominantes en el ejercicio democrático organizado por las autoridades electorales. Las propuestas del candidato Raúl Meneses fueron claras y sencillas, porque la solidez de sus argumentos viene del respaldo ciudadano. El candidato llegó tranquilo y se dijo contento con este ejercicio democrático de exposición de ideas porque solo faltan 19 días para refrendar el triunfo. Sin duda alguna, la campaña de Raúl Meneses de la coalición Va por Hidalgo se ha ido fortaleciendo día a día y por ello se presentó en el debate con la certeza de triunfo. Agradecer es para Raúl Meneses lo más importante. La gratitud es con la gente por sus consejos, al Instituto Estatal Electoral, por la democracia y a la familia por su amor y por su apoyo incondicional. En el tema educativo, Raúl Meneses advirtió sobre la necesidad urgente de cerrar la brecha tecnológica en el distrito, pues con el contexto de la pandemia, la realidad de 50.000 alumnos en las 330 escuelas del distrito cambió radicalmente y dejó en claro que debemos fortalecer esa materia, pues es la base del desarrollo. Raúl Meneses reconoció a las y los maestros porque idearon una nueva forma pedagógica en la enseñanza a distancia y en la atención a alumnos y padres de familia, a quien también se refirió como los maestros en casa. La propuesta en este sentido es la de legislar a favor de un mayor presupuesto para cerrar la brecha digital y dotar por ley a los maestros de apoyos técnicos en el nuevo contexto internacional. La educación es fundamental para crecer y no repetir la historia que nos enseñó la importancia revolucionaria del sufragio efectivo no reelección. En las intervenciones de Raúl Meneses privó siempre la propuesta. De este modo, habló de su visión integral para el desarrollo del Distrito 7 y de la forma en que las familias de esta región de Hidalgo gocen de mayor bienestar. De esta manera, se abordó la necesidad de atender a los niños, a las mujeres y a los adultos mayores como prioridad en la atención médica, dotando de medicamentos gratuitos. En el tema de la diversidad, el candidato de manera asertiva vinculó la dignidad de las personas, los derechos humanos y el respeto. Porque la gente está conformada por ciudadanos y personas que gozan de derechos constitucionales y se debe vivir en sociedad en igualdad de trato y de circunstancia. Para Raúl Meneses, el trato digno es la clave para crear una sociedad más tolerante y el marco de los derechos humanos un contexto de desarrollo que nos recuerda la importancia del respeto mutuo. Ser incluyentes en todo, cerrar la brecha para que hombres y mujeres saquemos adelante nuestro país, destacó al candidato. Y justamente, Raúl Meneses enfatizó en el tema de igualdad para el desarrollo comercial y económico y también de mejores condiciones para el campo, porque justamente la igualdad, la equidad y la paridad nos hacen ser una sociedad más grande y más participativa. En la paridad de género, el mensaje de Raúl Meneses es que sean las virtudes de las mujeres y de los hombres los que los pongan en un lugar social, que sean las capacidades intelectuales lo que haga que las mujeres y los hombres encuentren su propio desarrollo, que no sea el género lo que determine su papel social y que nuestros hijos encuentren igualdad de oportunidades. El compromiso de Raúl Meneses es hacer leyes para dejar a los hijos de las familias mejores oportunidades y entregar a los niños y jóvenes un país con mayores opciones de vida en igualdad y en equidad. Raúl Meneses Rodríguez se comprometió a trabajar por las mujeres y por los hombres que engrandecen al distrito. Se dijo ser un hombre de trabajo y de resultados. Dijo que la gente y la ciudadanía quiere ver a sus diputados cercanos. La incongruencia es que hay diputados que prometen en lugar de legislar. Raúl Meneses dijo que la productividad es esencial en el trabajo y en términos legislativos. Quien se quiere reelegir simplemente está en números rojos y que le queda a deber a la ciudadanía socavando la confianza y dañando a la democracia. Raúl Meneses se dijo confiado de ganar pues la gente ya se dio cuenta que los programas sociales deben regresar para crear mayor bienestar y cuidar de nuestras comunidades y de nuestras familias. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.